Y le damos la bienvenida a Liliana Razo, que participa desde el día de hoy, esperamos verla con mayor continuidad aquí en Revista Jalisco, periodista de periódico NTR. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias. ¿Y tú? Pues también, muy bien. Hola, buen día. Tocando el tema de la seguridad en las universidades, en las escuelas, en todos lados, ¿no? Y los complejos universitarios de la Universidad de Guadalajara no se quedan fuera, también les está impactando y de manera interesante. Sí, así es. Bueno, hace poco nos presentaban unas cifras. Prácticamente en el 2017 ya va más del 60% a comparación del año pasado. Te estoy hablando del año pasado eran 331 y ahorita está junio 210. Entonces, esperan que se duplique según autoridades de la institución, de la UDG. Y pues realmente es algo que descontrola a los chicos. Consultando con los chicos, ellos dicen que no se sienten seguros. Y ahora con todos los casos que se presentaron de intento de suicidio en algunos planteles de la SEC de Educación Básica y lo que pasó en Nuevo León, pues los chavos ya traen como que ese chip de temor, de terror a pasar por ciertas calles. Entonces, algunas propuestas que ha dado la UDG para atender esa problemática, aparte de las internas que tienen la vigilancia con credenciales, sus nombres. La seguridad privada. Exactamente. Han propuesto la videovigilancia, el programa C5, con interfones, con cuatrimotos, con creo 200 cámaras de seguridad, de videovigilancia en las zonas aledañas a los planteles. Sin embargo, también consultando a los chicos, ellos dicen que no confían tanto en este sistema de, bueno, la cámara te está siguiendo, te sucede algo, presionas el botón, el interfón, el botón de pánico, denuncias lo que te está sucediendo y supuestamente la cámara sigue al delincuente si anda por ahí cerca. Ellos no confían porque dicen que siempre la respuesta es tardía, siempre las autoridades llegan tarde, después queda nada más como una denuncia que realmente no les da una solución, que entonces les regresan sus objetos que han sido robados, diferentes atracos, ¿no? Entonces, esa es la cuestión, si realmente va a funcionar este sistema que ellos proponen, si funciona el patrullaje, sobre todo en zonas, pues como lo son la prepa 4 o la zona de Cusé y el tecnológico Boca, que es donde reportan mayor inseguridad. A ver, la responsabilidad de las policías municipales, de los municipios en general, desde el tema de las luminarias, que muchas no funcionan, a los alrededores de las preparatorias de los centros universitarios, y que eso también motiva a los delincuentes a estar ahí. Sí, sí, realmente ese punto de la responsabilidad de las autoridades municipales, ahora sí es la interrogante, porque si no funciona muchas veces en sociedad, ¿cómo dar una respuesta inmediata a un grupo de chicos en un sendero seguro? Es decir, ellos proponen este programa de sendero seguro, boda de árboles, iluminación, pero ¿cómo nada más hacerlo en sectores como son los planteles y no en general en la ciudad, en Guadalajara, por ejemplo? Entonces, esa es la cuestión, ¿cómo confiar en su apoyo cuando otros sectores están totalmente olvidados? ¿Recuerdas, Trini, que tuvimos aquí al presidente de la FEU, con ese evento que tuvieron en materia de seguridad y que iban a ir autoridades y fiscalía? Pues habrá que ver qué acuerdos se tomaron en ese momento y si se van a aplicar o qué pasa, ¿no? Exactamente, pues de hecho este programa del C5 va acorde con la Fiscalía del Estado y el programa de sendero seguro es con policía municipal, sin embargo aquí es los chavos cómo se sienten con ese tipo de programas. Ellos obviamente dicen, funciona, hemos disminuido los casos, las incidencias de acoso sexual, de atracos, de robos, asaltos, sin embargo también hay una... Pues ahora sí, no coincide porque también el titular de Seguridad Universitaria espera que los casos se dupliquen, los casos de este 2017 sean el doble del año pasado. Entonces, ahí si te preguntas, tú me estás diciendo que vas a implementar un programa que te va a dar seguridad, pero también esperas que se incrementen los casos, ¿cómo va a funcionar? Hubo una encuesta que se les hizo a los chicos a través de urnas electrónicas y una de las cosas que más les preocupaban era esto, el resultado o las acciones que se van a implementar todavía no están oficialmente publicadas, pero una de esas son estas dos que estás mencionando, quedan como propuesta. El asunto es que si hay una inversión, si habrá un egreso de recursos públicos para poder proteger a esos estudiantes de esta zona y si se va a incrementar entonces el titular de seguridad de la Universidad de Guadalajara, ¿qué dice que es lo que está fallando? ¿O es simplemente porque no creen? ¿O es solamente percepción esta posible duplicidad de casos? ¿O es porque...? Él primero menciona que es percepción. O sea, él cree, opina que se pueden incrementar, puede duplicarse. Si le preguntábamos, por ejemplo, si ustedes tienen identificados quienes ya cometen este tipo de actos. Si es adentro, si es la mayoría afuera. La mayoría son afuera, es lo que ellos reportan, ¿no? Al preguntarle que si ya ellos saben qué están haciendo entonces también ellos para ahora sí evitar o prevenir, digo, si tú ya sabes que te están robando, pues pones otro tipo de seguridad. Y él mencionaba que esperan más bien el trabajo con Fiscalía del Estado porque a ellos ya les entró como esta duda de, nosotros como institución educativa, ¿hasta qué punto podemos participar o hasta qué punto podemos llegar? Es que hasta qué punto tienen capacidad las universidades de Guadalajara de poder proteger a sus estudiantes. Entonces, la Universidad de Guadalajara acepta que no tiene capacidad para proteger estudiantes y que tampoco tiene el programa de prevención. He de suponer que ellos aceptan no tener la capacidad al exterior. Por eso todo este programa de las cámaras y del sendero seguro. Apoyo de lo que hay. Al interior, ellos dicen que sí están controlando los casos y son menores según sus reportes. Sin embargo, también yo me cuestiono todos estos atracos que se suscitaron en Cuballes, Cualtos, donde llegaron grupos delictivos y ya estamos hablando de algo mayor. O sea, es un grupo delictivo, delincuencia organizada que llega, amaga a los guardias de seguridad y van directamente a buscar dinero, etc. Esos que ya saben, no lo buscan aparte. Entonces, ¿cómo detener también ellos eso y decir que su capacidad está cubierta? Y no es culpabilidad, no es ponerle la culpa a la universidad, es identificar como sociedad que el crimen organizado, que la inseguridad nos ha rebasado. Poner, o sea, la autoridad debería de aceptar y entonces avisar a la gente que ya nos corresponde otro cachito, ¿no? Sí, así como han incrementado los delitos en las casas habitación, en los negocios, quien va en su auto, también los planteles educativos son presa de eso. Las primarias, las secundarias, les están robando también el equipo que está dentro de los planteles educativos. Y que el mismo secretario de Educación les ha dicho también que no son ellos los que tienen la responsabilidad de proporcionar la seguridad. Sí, siempre se lo... la responsabilidad siempre va atribuida a la policía municipal, al gobierno municipal, que está haciendo el gobierno municipal. Y pues, bueno, en este caso, policía de Guadalajara, con sendero seguro, fiscalía, con este sistema de vigilancia, e incluso se apopan con el programa de policía escolar. Que más bien, ellos lo que yo percibo es que se están encargando de concientizar, capacitar, proponer lo que es, o motivar la denuncia, más allá de decir, bueno, tú, estudiante de tal escuela, vas a salir y yo te voy a llevar prácticamente los guardaespaldas. No, es más bien motivar este tipo de cuestiones de denuncia para atender. Sin embargo, pues ya sabemos que no siempre funciona ese tipo, o ese mecanismo. Claro. Pues son varias las propuestas, son varias las opciones, y que todos nos tenemos que poner a trabajar. Pero lo que sí es que ojalá tenga la universidad planteado otro panorama muy pronto, ¿no? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Liliana. Gracias, Liliana. Bienvenida a este espacio y te veremos pronto. Y te veremos entonces en NTR. Sí, muchas gracias. Gracias. Un momento de irnos a la pausa, regresando a una charla con el secretario de CEDER, Héctor Padilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!